Eso es lo que le preguntamos todos. Ahora, en Muy Lunes, Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. ¿Por qué? ¿Por qué? Quería hablar hoy de la trampa del voto castigo. La trampa del voto castigo. Es una idea que viene dando vueltas, ¿no? Odio a todos los políticos, no los aguanto, no los quiero ver. Los voy a castigar votando al que menos se parezca a un político. En este caso fue mi ley, pero pasó en otros momentos de la historia que se votaba una feta de salame o una fotito de la cara de Bart Simpson. Pensamos que votando, con el voto castigo, castigamos a la clase política. Pero en realidad, ¿saben qué? Nos castigamos a nosotros mismos. Vuelvo a la experiencia de 2001. Mucha gente votó a la feta de salame, pero al final no gobernó una feta de salame. ¿Saben quién gobernó? Eduardo Dualde. El mismo tipo que había perdido la elección en 1999, al que la gente no quiso votarlo. Y terminó gobernando, gracias a los que votaron a la feta de salame. El voto castigo sirve para castigarse a uno mismo. Porque en definitiva, alguien tiene que gobernar un país. Siempre va a haber alguien que gobierne. La idea de un país sin gobierno no funciona en ninguna parte del mundo. No existe ningún país que no tenga gobierno. Ninguno. Ni en los países desarrollados, ni en los países en vías de desarrollo. No existe ningún país sin Estado. Siempre hay un Estado. Más presente, menos presente, pero el Estado siempre está. Alguien siempre lo gobierna. Los problemas de la Argentina no son económicos, sino políticos. Tenemos una inflación de casi 200%, 20 tipos de cambio, un sistema impositivo detonado, más del 40% de pobreza, niveles educativos por el piso. Pero eso, ¿saben qué? No es una causa. No es una causa en sí mismo. Es una consecuencia de problemas políticos que tenemos hace muchos años. Por ejemplo, de los últimos 20 años, 14, el país estuvo empatado entre dos sectas, el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, que ninguna podía sacarle una cabeza de ventaja a la otra. Por lo tanto, ninguno de los dos terminaba gobernando de verdad. Macri no gobernó de verdad durante su gobierno y Cristina tampoco pudo hacerlo en la mayor parte de su gobierno y tampoco Alberto Fernández. No es que fueran inútiles. Los dos jugaron a la grieta, no se pusieron de acuerdo en nada y terminó el país paralizado. Hace 12 años que este país está paralizado por culpa de dirigentes políticos que no se ponen de acuerdo entre sí. Ahora, lo que se está proponiendo, esta anticasta, lejos de ser una solución, puede llegar a agravar nuestros problemas. Escuchate el ruido de la motosierra antes de irnos. ¡Motosierra! 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 Una motosierra sirve para atarar árboles, pero también sirve para asesinar. El gesto no sería tan grave si no estuviera asociado a un candidato que tiene un discurso absolutamente violento. Me preocupa la violencia del discurso de mi ley. Vuelvo a repetir La Argentina está hace 12 años en crisis Y para salir de la crisis hace falta política Acuerdos Tomar medidas difíciles y sostenerlas en el tiempo El camino es la gobernabilidad Acuerdos políticos Y más democracia Y cortar con la violencia Porque la sociedad argentina ya tuvo mucho de eso Durante todos estos últimos años